Por ser la primera vez que estamos aplicando en el 20 de junio un feriado puente, estamos muy conformes porque se estima que alrededor de 1.300.000 argentinos van a estar tomando este fin de semana largo, principalmente Costa Atlántica y Córdoba. Está teniendo el ordenamiento de feriados un movimiento que no era tradicional, pero desde el punto de vista turístico, previo un mes antes a las vacaciones de invierno, es buenísimo porque nos recuerda a los feriados de octubre o los del 20 de noviembre en el cual la Costa Atlántica o las sierras ya se preparaba para el verano con algún ingreso de fondos que le permitía prepararse mejor para recibir al visitante. En este caso está ocurriendo lo mismo sobre las vacaciones de invierno. Hay mucha inversión que se va realizando en los distintos centros de esquí, Las Leñas por ejemplo el año pasado, este año Catedral, Cerro Vallo, y vamos viendo, y lo mismo en Chapelco, entonces vamos viendo que se están allornando acorde con los movimientos que se esperan. El tener una compañía aérea sobre la cual se puede negociar y proponer vuelos de otra manera nos ayuda muchísimo, hay un movimiento federal mucho más directo, hay muchísimos destinos emergentes en el país y ya se habla de otra manera en muchos destinos de las distintas provincias, no quiero hacer mención especial a alguna provincia en especial, pero prácticamente a lo largo de las regiones hay un movimiento muy bueno. Todas las capitales de nuestro país tienen inversión hotelera de primera línea o de los últimos años, pero bueno, valga el ejemplo de la provincia de Jujuy, pasó de 2.700 camas en el año 2003 al 2012 con 9.000 y pico, esto es fenomenal porque uno piensa ahora en cualquier destino de la quebrada de Maguaca, en la propia capital con muy buena hotelería, muy buenos hoteles personalizados con sus propios dueños, con una gastronomía muy propia de la región, lo mismo pasó con la provincia de Mendoza que pasó de 9.000 camas a casi 30.000 en este mismo periodo de los 10 años que por algo decimos nosotros que en turismo se ha ganado mucho en estos 10 años. ¡Gracias!